Tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Béquer, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Esencia. ¿Qué mejor que él? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Víctor? Gracias por atendernos, que esta semana nos atienda. Gracias por atendernos un día de descanso. Gracias, Víctor. No, al contrario, es un gusto. Bueno, comenzó con tres, finalmente. Exactamente. Bueno, esto era previsible porque tenía que surtir efecto en la rebaja en el impuesto país y esto tenía que impactar fundamentalmente sobre el precio de los bienes importados y efectivamente esto es lo que ocurrió. O sea, en general hubo una moderación en los aumentos de precios de todo lo que tiene que ver con bienes. No así en el caso de servicios, esto ya lo habíamos hablado, acá está habiendo un comportamiento diferente entre todo lo que tiene que ver con el comercio exterior sobre el cual opera la ancla cambiaria y hace que los precios de estos productos estén regidos por la tablita del 2% mensual y por otro lado los servicios que se mueven con autonomía y que son los que generalmente están aumentando por arriba del promedio. O sea, tuvimos una inflación del 3,5%, pero por otro lado los gastos que tienen que ver con vivienda y anexos subieron al 7%, o sea, el doble. Y en general el rubro servicios estuvo por arriba del 4%. Por lo tanto, digamos, estamos asistiendo a un cambio en los precios relativos donde los bienes transables se mueven de acuerdo a la evolución del dólar oficial mientras que los servicios se mueven al compás de las tarifas que van incrementándose mes a mes de acuerdo a las disposiciones que toma el gobierno. ¿Sabe que quiero hacer un recuadrito? Porque el truchar las cifras de la inflación durante el gobierno kirchnerista, durante el primer y segundo gobierno de la señora Fernández, como orino a la cabeza, y con Kicillof como ministro de Economía en cuanto al tema del CERN, creo que era, nos está costando millones de dólares por parte de juicios que se han incubado en algunos tribunales extranjeros. ¿No merece la pena de alguna forma el gran cambio profesional merece la pena destacar el gran cambio profesional que desde el gobierno último de Mauricio Macri con Franco Labaña se ha generado en el INDEC? Usted que fue el director de INDEC, Víctor. Sí, indudablemente. Nosotros tuvimos para el INDEC una noche negra que comenzó en enero del 2007 y concluyó felizmente en diciembre del 2015. Fueron ocho años donde Argentina vivió sin estadísticas. Eso luego se reconstruyó. Tras la normalización del INDEC hubo que reconstruir las estadísticas hacia atrás. Algunas se pudieron reconstruir, como es el cálculo del Producto Bruto. Otras directamente, digamos, cada vez que tiene que emitir un juicio sobre ese periodo, tiene que recurrir a las estadísticas que siguieron publicando las consultoras y lo que en aquel momento, usted recordará, se llamó el Índice Congreso. Sí, claro, es verdad. El cálculo del mismo lo hacía una comisión que encabezaba precisamente Marco Labaña que hoy está al frente del INDEC. Realmente es una reivindicación para toda la gente que trabajaba en el INDEC que la verdad que tenía poco y nada que ver. Eran, entre comillas, apretados de alguna forma y manipulados del índice. Era querer tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Sí, quizá lo único positivo de eso es que creo que eso nunca más va a ocurrir en la Argentina porque creo que hasta los propios artífices de la maniobra se dieron cuenta de que tenía patas cortas y que efectivamente eso, de alguna manera, creo que contribuyó en parte al descrédito de esa gestión de gobierno. Víctor, ¿podemos terminar noviembre-diciembre con un 2 adelante? Es difícil porque, digamos, me parece que el piso del 3 va a ser difícil de perforar. O sea, tenemos un 2%, que es el índice con el que se ajustan los bienes importados y exportados. Y por otro lado, tenemos el ajuste de tarifas. Y, digamos, en la medida en que ese ajuste de tarifas se mantenga, va a ser cada vez más difícil perforar el piso de 3. Yo creo que firmaría con, digamos, con llegar con un 2,5. 2,5. Ahora, ¿en diciembre? Sí, sí, a eso. Bueno, es lo que decía yo, un 2 adelante. Ah, sí. Bueno, en ese sentido, sí, puede ser. Pero más cerca del 3 que del 2. Correcto. Y de todas maneras, eso es el doble de lo que el gobierno se plantea en el presupuesto. ¿El presupuesto de año próximo? No, no, este año. Ah, ¿de este año? El presupuesto del gobierno es para los meses que faltan una inflación del 1,2. Porque el presupuesto de este año es la extensión del 23. Sí, no, que en el proyecto de presupuesto hay un cálculo de cuál va a ser la inflación de acá hasta fin de año en el 24. Y ese cálculo supone que acá a fin de año tendríamos una inflación del 1,2. Bueno, ya con septiembre estamos bastante lejos. 3,5 contra 1,2. Por lo tanto, ya empezamos mal con las proyecciones que hizo el gobierno. Bueno, la verdad que de todos modos estamos viendo en estos días también como llamativamente más allá que hay una quietud o incluso baja del dólar está bien que hay, como dice usted, de alguna forma un ancla cambiaria, ¿no? Que es un remedio que a veces tiene patas cortas, ¿no es cierto? Pero definitivamente quizás con las señales de la semana el voto en favor del veto, por una parte, esta 3,5 que podemos ver de un lado o del otro. Pero estamos cerca de perforar los mil puntos básicos de riesgo país. Eso no es menor, ¿no? No se veía hace mucho tiempo. No, esta semana, las noticias de esta semana han sido música a los oídos del gobierno. O sea, efectivamente han significado una serie de buenas noticias todas en el plano macro. O sea, la macro se va ajustando, la macro, digamos, efectivamente está funcionando como, digamos, el gobierno pretende. Acá los problemas que, digamos, por ahora de la macro están relativamente encaminados. El gobierno ha remitido 1.500 millones de dólares que es lo que va a tener que pagar de intereses en enero. Ya los ha depositado en Nueva York. O sea, en ese sentido hay un ordenamiento en la macro indudable y eso creo que da, digamos, una base para, digamos, que empiecen a fluir inversiones que es, en definitiva, el terreno en el cual se juega el futuro del país. O sea, podemos tener una macro prolija, ordenada. Que venga plata que plantee fierro, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y para cerrar, no sé, yo no soy muy partidario de teorías conspiranoides, pero, en definitiva, vale de alguna forma por lo menos considerar lo que se venía manejando todas estas semanas o por lo menos desde el oficialismo que muchas de estas normas que tenían algunas cuestiones que eran, a lo mejor, entre comillas, un poco demagógicas, pero no tenían financiamiento, también eran más, a lo mejor, políticas económicas, ¿no es cierto? Ahora, creo que cuando se trate el presupuesto a 20 o 25, en las canchas se van a tener los pingos. Denga, está bien, vamos a gastar, pero ¿de dónde salen los recursos, no? Bueno, evidentemente, esto es condición sine qua non, o sea, digamos, la necesidad de que, digamos, todo gasto tenga, primero, justificativo, por eso yo creo que este gobierno no lo ha planteado, pero yo siempre he sostenido que hay que partir de un presupuesto base cero, donde cada gasto se haga, ¿no?, porque se hizo el año pasado, que es la mecánica normal en la administración pública. Usted le piden, haga el presupuesto, ¿usted qué hace? Toma el presupuesto del año pasado, le carga la inflación, y ese es el presupuesto de este año. Creo que, justamente, si se quiere racionalizar el gasto público, lo primero que hay que hacer es ir a un presupuesto base cero, o sea, cada dependencia tiene que justificar el gasto, no simplemente decir, vamos a gastar esto porque fue lo que gastamos el año pasado. Lo decimos en términos de boliche, barajar y dar de nuevo. Exactamente, exactamente, y que cada gasto y que la suma de los gastos se corresponda con la suma de los recursos, y ahí también el Congreso va a tener que hacer un buen trabajo, porque el impuesto país, que es uno de los impuestos que hoy más rinde, desaparece el 31 de diciembre. Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en un día que se supone feriado de descanso, y gracias por su análisis, nada más acertado que llamarlo a usted, que justamente vivió todo lo del INDIC desde adentro en esta semana tan tan particular. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias por llamar, buen fin de semana. Igualmente, ahí estaba el doctor Víctor Bécquer, economista.